Yo sí recibí, como presidente provincial, recibí una carta de renuncia del doctor Ángel Almanza, muy responsable, y le deseo buena suerte. Hasta ahora lo que está en los medios es que se van a juramentar unos dirigentes del PRM y militantes en las filas del PRD, o PLD. ¿Muchos vaticinan que esto podría ser el desploma en este partido en San Francisco de Macorizo? No creo, porque si se van 100 vienen 200, entonces sin quitarles méritos a esos dirigentes que se van, que son muy buenos, lo fueron cuando estuvieron con nosotros, si es realmente que se van, y seguirán siendo buenos dirigentes, pero aquí hay un pueblo que es el soberano y el que decide qué línea va a seguir y a quién va a seguir. No creo que el PRM se vaya a diplomar porque nos vayamos o se vayan la mitad del partido, habrán muchos más, ¿entiendes? Y vendrán mucho más hacia nosotros. ¿A qué ha ocurrido el camino? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido? Mira, lo que sucede con los que se están yendo, en algunos casos, pues es las ofertas que están recibiendo. Recordemos que es un gobierno el que está llevando a sus dirigentes, en su gran mayoría, no estoy diciendo generalizando, porque hay muchos ahí que no se van por 100 y por 200 pesos, pero hay muchos que sí que se van por las oportunidades que le presenta un gobierno que tiene facilidades y tiene presupuesto para ofrecer. Entonces, nosotros como partido, pues lo único que podemos ofrecer es un partido que es opción al poder, que estamos trabajando para presentar una nueva propuesta presidencial principalmente, ya sea con el compañero Hipólito Mejía o con el compañero Luis Aminader o Wellington Arnó, que son los tres precandidatos que tenemos.